Además nos dieron pelota, entonces ya basta. Acá lamentablemente el que gana es el que tiene plata. Y nosotros estamos cansados, fuimos estafados y hoy por hoy estamos en la condición de hace 5 años, sin agua, sin luz, sin nada. ¿Se no está dispuesto a cumplir la obra? No, no la voy a cumplir, sea lo que Dios quiera, total no tengo nada que perder yo. ¿Qué tiene ahí? De donde no está, lo que le ven, ahí no está. Sí, no está. ¿Qué me hicieron? Dentro de la vivienda hay gente de prensa, viven menores y está el señor, el señor está con un bidón de nafta y vecinos creo también damnificados. ¿Por qué pasa penal de lo civil? Estamos evaluando, la policía está lavando actuaciones por la posible configuración de delitos de resistencia, desobediencia, por eso lo vamos a evaluar. ¿Hay posibilidades de que se efectúe un desalojo el día de hoy? De eso es competencia del juzgado civil, no es de pena. Tratando de llegar a un acuerdo con el señor y la gente de la municipalidad, a ver si podemos evitar tomar la medida que está ordenada, que está firme, pero bueno, sí, lo que pasa es que estoy en el medio de la medida, por eso no quiero hablar, discúlpenme. Van a ver si dan un subsidio donde yo pueda ir a alquilar y queda hasta que dure el juicio, digamos, o sea, la casa no se demuele, no se rompe nada y esperando a que esto suceda, o sea, estoy esperando a que salió ahora, vuelve de vuelta y ahí vamos a arreglar ya la situación, queda todo por escrito, queda todo normal y bueno, esperaremos que se haga el juicio. Y que la situación en Bariloche, la parte habitacional es una situación compleja, muy compleja, que viene desde hace muchos años, lo mismo que la cuestión de trabajo, son dos situaciones que desde que asumimos estamos tratando de abordar con la mayor celeridad y eficiencia posible. Entonces ya basta de esto, que se terminen los terratenientes, que se termine la gente, que jode a la gente laburante, que realmente fue el sueño de la vivienda, el sueño de la casa, estar en mejor estado, tampoco quiere llegar a ningún arreglo, le hemos querido comprar, le hemos dicho, bueno, olvidate lo que te llevaste, empecemos de cero y no queda. Así que es un capricho que tiene hacia mí, porque yo soy el cáncer de él y lo voy a hacer hasta que yo termine la decisión ahora, si me sacan a mí, me van a sacar con los pies para adelante. Yo de acá no me voy a ir porque es injusto lo que está pasando. Gracias. 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 Gracias.